el CEO de Disney, Bob Iger, admite que la compañía tiene que ser mejor curando Disney, Pixar, Marvel y Star Wars de todo o sea, todas las franquicias importantes, todo el motor de dinero, bien, genial aparentemente, ayer fue la llamada de resultado de ganancias de Walt Disney Company y el CEO Bob Iger pareció admitir que la compañía tiene un problema de calidad con muchas de sus principales marcas y franquicias, yo diría con las más importantes pero bueno mientras respondí a una pregunta de Michael Nathason Iger habló sobre cómo la compañía reducirá los costos en los que respecta a la producción de cine y televisión pero también parece admitir tácitamente que la compañía tiene un programa de calidad para gran parte de sus principales marcas y franquicias bueno, esa marca de calidad no ha aparecido, esperemos que ahora con Ant-Man y la avispa aparezca pero no sé Iger dijo, además vamos a apoyarnos más en nuestras franquicias, nuestras franquicias principales y nuestras marcas hablé sobre la curaduría en el entretenimiento general tenemos que ser mejores curando Disney, Pixar, Marvel y Star Wars de todo eso en realidad todo esto lo apoyabas, Iger y por supuesto reducir costos en todo lo que hacemos si bien estamos extremadamente orgullosos de lo que se ve en pantalla ha llegado a un punto en el que es extraordinariamente caro queremos toda la calidad, queremos la calidad en pantalla pero hay que mirar todo lo que nos cuesta no, tenés que hacer programas que sean buenos, Iger porque estás poniendo basura entonces buscas programas buenos y ya está y otra cosa calidad y cantidad la idea de Iger y esto no hace mucho habló de 2019 era llenar de panfletos ideológicos toda la programación de Disney voy a apoyar esta causa voy a apoyar esta otra voy a apoyar esta otra cuando la misma gente le decía che loco, mirá yo lo que quiero es sentarme y ver un programa y poco más era todo lo que se pedía se le pedía que sacara a Kathleen Kennedy o sea, mientras había dinero a Iger le importaba nada decía no, esto lo voy a financiar con los parques voy a financiarlo con todo en un video anterior traje un poco los números lo único que está sosteniendo actualmente a Disney ahora es el ingreso de parques porque es una bestialidad y los parques ya empezaron a temblar creo que ahora quiere o manda el mensaje quiere virar a la compañía pero por un tema me da más la impresión de imagen que está bien que quieras hacerlo pero no sé hasta qué punto él está comprometido en dejar toda la basura que viene produciendo Disney hace tiempo creo que lo que me temo es que empiece a producir basura pero en menor cantidad pero va a seguir produciendo basura o va a sacrificar a gente o sea, va a despedir gente para seguir produciendo basura eso es lo que me temo espero que no y que esto sea el punto de inflexión que la compañía necesita para volver al camino que tenía antes de ser creativo pero conociendo a Aiger y viendo que es el maestro de los vendehumo no me sorprendería se arregla solo entonces vamos a seguir persiguiendo las suscripciones pero vamos a ser más juiciosos sobre cómo lo hacemos vamos a analizar detenidamente los precios dijo Aiger vamos a reducir los costos tanto en contenido como en supuesto en infraestructura hay mucho que estamos logrando así el marketing es otra área en la que vamos a tratar de reequilibrar el marketing de la plataforma frente al marketing de los programas y sí porque estás gastando un huevo en marketing y no te estás redituando y a veces y esto quiero aprovechar para aclararlo cuando yo digo de que un programa es una mala inversión los programas de Disney es porque no tienen valor de revisualización o sea cuanto mayor valor de revisualización sea que estoy hablando de una buena serie háblese yo ese Seinfeld Friends quiero ir a algo muy clásico para que se entienda la idea que vos va a traer gente ¿está bien? Friends sobre todo era una serie que le traía a mucha gente a Netflix medido era una de las series más vistas la podías ver una, dos diez veces eso es una buena inversión porque es una inversión que te sirve en el momento que vos la grabas y la estás haciendo pero además después va a trascender en el tiempo y va a seguir trayendo gente es una cosa que va a funcionar prácticamente cuanto más atemporal y cuanto menos política tenga de un tiempo específico y los temas sean más digamos generales temas clásicos digamos atemporales mejor te va a funcionar hay algunas excepciones ¿sí? pero por lo general los temas que son más atemporales son los que mejor funcionan y los que más se ven el problema de Disney es que va a política identitaria de un tiempo o sea el actual y se ponen a tocar temas solamente de hoy en día entonces la posibilidad de visualización a futuro es nula entonces está sacando un montón de producciones que salen caras pero que no tienen valor de revisualización y que no están enriqueciendo en realidad la plataforma porque la serie de Marvel por ejemplo las de Star Wars las ves una vez y después no las querés ver más entonces eso lleva a la compañía a tener permanentemente de estar produciendo y todo lo que produce muere después de que se termina la temporada no es por ejemplo como Juego de Tronos que vos podés verte toda la historia una y otra y otra vez y ahora con el golpe que han recibido los parques menos y ahora con el tema que te van a sacar Ready Creek peor tenés que encarecer costos porque ahora sí tenés que pagar impuestos a partir de ahí señala los datos recientes de Nielsen que revelaron las mejores películas de streaming 2022 que incluían 10 películas producidas por Disney y Encanto que está en primer lugar lo cual está bien Turning Red Moana Ocus Pocus 2 Frozen Luca Zootopia Coco Eternals y Frozen 2 en total las 10 películas acumularon 80.397 misiones de 80.397 misiones de minutos visto lo cual está bien Nielsen presentó hace unas semanas que nos sorprendió y fue que 10 de las 15 mejores películas transmitidas en Estados Unidos del 2022 eran nuestras dijo Iger eso nos sugiere que nuestras marcas y franquicias funcionan extremadamente bien en la transmisión también mencioné cómo le ha ido a Wakanda Forever The Walt Disney Company anunció previamente que Black Panther Wakanda Forever fue el estreno de una película de Marvel más visto en Disney Plus a nivel mundial sin embargo en realidad no revelaron ningún número genial bueno supongo Disney anteriormente ocupó las 11 de las 15 películas más reproducidas de 2021 sin embargo las 11 películas combinadas solo sumaron 65.971 mil millones de minutos vistos curiosamente los tipos de películas se movieron diversos en lugar de principalmente películas animadas con excepción de Pocus 2 y Eternals 2021 incluyó Jungle Cruise Black Widow Cruella y Avengers Endgame curiosamente los tipos de películas se movieron diversos en lugar de principalmente películas animadas con excepción de Pocus Pocus 2 y Eternals 2021 incluyó Jungle Cruise Black Widow Cruella y Avengers Endgame he de destacar que hubo al menos dos películas de Marvel entre las 15 principales en comparación con solo una en 2022 y bastante hubo una y bueno la pregunta es ¿qué os se opina de esto? yo creo que Marvel y a ver ¿cuáles serán todas? Pixar está peleada con gran parte de sus consumidores junto con Star Wars que tienen prácticamente el fandom partido en un montón de pedazos y Marvel está en la lona pero además Disney tiene los problemas de parques y tiene un montón de problemas ha hecho una tormenta perfecta que está a punto de explotar en cualquier momento va a explotar todo y es una lástima que gente que quiso reinventar la pólvora haya destrozado un sistema que estaba funcionando bien era solamente agregarle las franquicias y apuntar al público general y hacer digamos seguir moviendo lo que ya tenían sin embargo quisieron reinventar la pólvora y ahora están contra la pared creo que todavía tienen margen no creo que estén tan 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 apretados pero es cierto que tienen una deuda muy grande que debe ser como una espada de Damocles a esta altura pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto así que dejen todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto